Este martes iniciaron las obras de construcción de Mercahorro, un nuevo modelo de mercado y plaza comercial al oriente de Torrión con una inversión de 300 millones de pesos. Este nuevo esquema llega a la región con un concepto de modernidad, rescatando los mercados tradicionales y potenciando la economía de los laguneros con ahorro y frescura en sus productos, ofreciendo además una zona de restaurante. El alcalde Jorge Sermen Infante agradeció la confianza que siguen mostrando empresarios e inversionistas que arriban al municipio para ofrecer trabajo y elevar la calidad de vida a través de sus productos. Queremos pues que la ciudad crezca con modernidad y este mercado va a venir a ponerle la muestra a todo el mundo y vamos a colaborar para que sea un verdadero éxito. Les va muy bien, los felicito y pues mucho éxito, échenle ganas, no tengo la menor duda que en tiempos de crisis en Torrión seguimos trabajando con el espíritu que sabemos hacerlo los laguneros. En la colocación de la primera piedra estuvo Ramiro de Jesús Cabazos Flores, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Agrupaciones de los Centros de Abastos, Alejandro Gallo Somar, director general de Promotora Mercahorro, Miguel Fernando Gracián Ramírez, presidente electo de la Conaca y Rubén Rocha Ramírez, presidente de Plaza Abastos Torrión.